Bien amigos, 3.31 minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos totalmente en vivo y directo al Palacio de Miraflores. Allí está nuestra compañera Jocelyn Jiménez, con importante información a esta hora, Jocelyn. Bien, a esta hora nos encontramos en compañía de los artistas que estuvieron reunidos con el primer mandatario nacional Nicolás Maduro, asimismo con el vicepresidente Jorge Arriaza. Vamos a conocer de parte del presidente del Movimiento de Artistas, Roberto Mersutis, cuál es su reacción frente a este encuentro. Bueno, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Palacio de Miraflores, un grupo de compañeros perteneciente al Movimiento Venezolano de Artistas y que conjuntamente, de la mano del Movimiento por la Paz y por la Vida, venimos desarrollando un trabajo precisamente tratando de lograr esa tolerancia y esa convivencia tan necesaria para lograr definitivamente en Venezuela un territorio de paz. Pues consternados con esta noticia de hoy y que recibimos todos los venezolanos hoy, martes 7 de enero, cuando nos enteramos que una venezolana, madre de familia, una compañera de trabajo, artista venezolano que había dejado y sigue dejando porque sus novelas todavía están al aire en el exterior, el nombre de Venezuela muy en alto, pues fue víctima una vez más de la violencia, de esa intolerancia que conduce a lamentablemente a veces la pérdida física de seres humanos y queridos. También debemos reconocer que el Gobierno Nacional pues ha hecho infinidad de esfuerzos en lograr un territorio de paz y por eso precisamente los artistas nos hemos sumado a través del Movimiento por la Paz y la Vida en llevar ese mensaje a las barriadas, a las comunidades, a la familia en general, buscando esa convivencia tan necesaria que requiere definitivamente nuestro país para vivir dentro de los marcos de la paz. Entonces, hemos hecho esfuerzos sobrehumanos, cuando digo sobrehumanos, porque todos tenemos familia, todos tenemos compromisos, todos también queremos tener esparcimiento, pero a veces, como dicen por allí, el llamado de la patria es más grande que cualquier otro compromiso y nos hemos dado a la tarea de estar 24 horas, si es necesario, al frente de lo que podemos hacer, que no es otra cosa que llevar cultura, que llevar arte, que llevar alternativas de vida para esa paz que tanto anhelamos. Cuando recibimos la noticia de nuestra compañera Mónica, pues, vimos con mucho asombro y mucha preocupación que muchos compañeros, lamentablemente, artistas, que no siguen la ideología política que nosotros seguimos los chavistas, pues se han dado a la tarea de tratar de politizar un hecho tan doloroso como el que estamos viviendo los venezolanos con la muerte de esta compañera. Y yo creo que es el momento donde todos nos unamos y realmente le pongamos esa actitud y seamos conscientes que es necesario no echarle más leña al fuego, sino más bien sumar voluntades que de alguna manera signifiquen que todos podamos convivir. También es necesario que Venezuela entera sepa que más allá de ese dolor y de esa pérdida física que surgió a través de esta muchacha, que pasó con esta muchacha Mónica Speer, con su esposo, con su pequeña hija de 5 años, que hoy queda huérfana y que fue herida de bala y que gracias a Dios quedó viva. Pues yo creo que no es el momento de que ningún partido político, ninguna ideología política, alce una bandera buscando una desestabilización donde no la hay. Lamentablemente recibimos un primero de enero en alegría con la familia venezolana, luego de unos logros bien significativos en materia de seguridad, en materia económica, en materia social que nuestro gobierno bolivariano, presidido por el presidente Nicolás Maduro, puso en práctica y que de alguna manera colaboró para que toda Venezuela lo percibiera en el recibimiento del 2014 y 7 días después, pues esta lamentable noticia que en luta a muchísimos hogares venezolanos nos cae como un balde de agua fría, pero que muchas personas, más allá de decir de la boca para afuera, pobrecita la muchacha, pobrecita la familia, qué dolor tan grande, sabemos que mucha gente por dentro no siente ese sentimiento y más bien se alegra y no es para alegrarnos. Todos los venezolanos, indistintamente de nuestros colores políticos, de nuestras ideologías, de nuestras religiones, aquí cabemos y debemos respetarnos, debemos tolerarnos para que no ocurran este tipo de hechos. Si bien es cierto que la educación comienza por casa, que nuestros problemas provienen muchas veces de la parte cultural, porque ese delincuente que en mala hora, pues, descargó su rabia, su impotencia, su odio a través de una pistola en los cuerpos de estas personas, bueno, habría que revisar de dónde viene eso, de dónde, qué pasó allí para que una persona aceptó el atrevimiento de robarle la vida, lo más preciado que tiene un ser humano, de una manera tan cobarde y enfrente de una menor de edad. Pero más allá de lo que ha ocurrido el día de anoche y que hoy, luego de esta reunión que tuvimos con nuestro presidente Nicolás Maduro, con nuestra primera combatiente Silvia Flores, de la mano del vicepresidente Jorge Arreaza, también estuvo el ministro para el despacho de la presidencia, el mayor general Barrientos, la ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, más allá de lo que aquí se habló, es importante que Venezuela conozca y sepa que todo el gobierno revolucionario está consternado con esta noticia. Nos pusimos en horas de la mañana en contacto con la manager de la actriz venezolana, Mónica Spears, el gobierno le brindó todo el apoyo, sus familiares llegan esta noche en un vuelo especial que el gobierno puso a su disposición para que lamentablemente puedan despedir por el último avión a su hija, se están haciendo todos los preparativos para que todo fluya como debe ocurrir en este tipo de casos. Y el mensaje de nosotros, los artistas venezolanos, es el llamado a la paz, el llamado a la tolerancia, el llamado a la no violencia, el llamado a hacerse los oídos sordos con aquellos enloquecidos que quieren utilizar el dolor ajeno, el dolor de una familia venezolana, el dolor de un gremio artístico en este momento como una bandera política para buscar una desestabilización política, valga la redundancia, y llamados a la calle, al desorden, al desconocimiento de nosotros como seres humanos. Yo me atrevo a decir a ciencia cierta porque ya vengo un año trabajando prácticamente en este movimiento por la paz y la vida, los avances han sido significativos, pero así como lo dijo nuestra primera combatiente Silvia Flores hace un rato, no basta las estadísticas positivas cuando de vida humana se habla, porque el hecho de que exista un solo muerto, un solo venezolano o venezolano en nuestro país ya es motivo de alarma para no estar satisfecho con el trabajo que se ha realizado, y eso no puede quedar allí. Tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena y colaborando en dosificar, en pacificar el país y en entender que somos hermanos por más diferencias que podamos tener. Yo, desde lo particular, como un simple ciudadano venezolano y como artista que pertenezco a un gremio donde ya llevo recorriendo más de 20 años con grandes satisfacciones, alegría y con el aplauso de la mayoría de los venezolanos, pues lo que me queda es decir que debemos concientizar y hacer un llamado a la paz, un llamado a no caer en la violencia, a no caer en las provocaciones de los enloquecidos que han tratado durante ya 14 años lograr llegar aquí a Miraflores por los caminos verdes, desconociendo a un gobierno legítimamente electo por la mayoría de un pueblo que salió a votar este último 8 de diciembre y del cual surgió el gobierno bolivariano que hoy tenemos y que seguiremos teniendo por lo menos hasta el 2019 y Dios mediante muchos años más. Yo quisiera dejarlo en compañía de algún otro compañero artista que quiera decir algunas palabras y despedirme en esta ocasión del Movimiento Venezolano de Artistas, el Movimiento por la Paz y la Vida, ya este jueves vamos a tener una reunión un poco más seria donde vamos a llevar unas propuestas y materializarlas dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y que se sienta que el artista así como recibe tanto cariño y tanto amor de un pueblo, nosotros tenemos la obligación de retribuirle ese afecto y ese cariño a través de esas labores sociales que nosotros podemos hacer y que nosotros queremos hacer y que es necesario que todos juntos hagamos porque no se trata de un solo hombre que resuelva el problema de la inseguridad, se trata de que todos recapacitemos y entendamos que debemos tenernos tolerancia, respeto para evitar la violencia que desemboque en la muerte que en esta oportunidad embarga el hogar de la familia de Mónica Spears. Muy bien, muy bien Roberto. Pueblo de Venezuela, compatriotas, ciertamente estamos muy consternados, ha sido un momento asiago, una hora menguada en la que llegó a los familiares y al pueblo de Venezuela la noticia de esta muerte, de esta manera, de la manera tan cruel como fueron asesinados estos dos venezolanos, estos dos compatriotas, este matrimonio en presencia de su hija. Yo, mi recomendación es que no nos dejemos ganar por esas matrices, ya que en las redes y en algunos medios ya se empiezan a manejar opiniones desde lo nacional y lo internacional acerca de este acontecimiento, ya agarrándolo como una bandera para manifestar que este es un gobierno que no hace nada contra la inseguridad que vivimos los venezolanos en un estado de crisis. Ciertamente esto es un hecho que es lamentable, puesto que ocurre en un momento donde el país viene dando a este gobierno bolivariano una batalla contra la guerra económica, una batalla contra la violencia y, bueno, mal ahora sucede este acontecimiento cuando venimos saliendo de la celebración de nuestra fiesta navideña, el recibimiento del año nuevo. Yo, mi recomendación en lo particular es que estemos atentos a las investigaciones de nuestros cuerpos policiales, nuestra policía técnica ya está en manos de la fiscalía, ya fueron designados, fiscal nacional y un fiscal regional, estadal. Vamos a hacerle el seguimiento, vamos a esperar que nuestro ministro de Relaciones Interiores y Justicia se manifieste y tengamos nosotros una orientación en manos de quien está este repugnable, este insólito acontecimiento, este asesinato, este vil y cruel accionar de personas que uno no sabe con qué intención vinieron a cometer este delito, de dónde viene. Por eso les aconsejo, les sugiero a todo el pueblo venezolano que estemos atentos a lo que va a emanar nuestros cuerpos policiales en la investigación. Tenemos una de las mejores policías de Latinoamérica en estos casos. Yo hago un llamado para que sigamos trabajando con el gobierno, pero como lo dice aquí el compañero, tenemos que trabajar desde el hogar, desde la familia, desde la comunidad, desde la escuela, desde los centros deportivos, para ese rescate de nuestra identidad, de nuestros valores, esa identidad hermosa que tenemos los venezolanos. Venezuela es un país lleno de amor, que es por lo que estamos batallando nosotros. Tenemos que recatar el amor por la vida, el respeto por la vida. Y esto nos lo da, es este trabajo, este sentimiento profundo que tenemos de dolor todos los venezolanos ante este hecho. Así que, compatriotas del medio de los actores, compatriotas en general de la patria, vamos, vamos con todo. Nuestros cuerpos de investigación están montados en esto y esto hay que castigarlo con mano dura. Pero también tenemos que tener firmeza para no dejarnos arrastrar ante esa avalancha de incitaciones al odio. Bien amigos, a esta hora desde el Palacio de Miraflores, el movimiento por la paz y por la vida, fijan su posición. Decía Roberto Mesutti, presidente de este movimiento, en compañía de los artistas, pues visiblemente consternados por la noticia, destacaron los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad. Hicieron un llamado a todos los artistas, sobre todo a los que a esta hora están llamando a los venezolanos a protestar en las calles, a unirse en este mismo sentir en contra de la violencia. También llamó a los partidos políticos a no sacar ventaja de este lamentable hecho. Dijo que todo el gobierno nacional está abocado para ayudar a los familiares de Mónica Spir, que están en este momento en Estados Unidos y que llegan en esta noche a Venezuela en un vuelo que ha destinado, que ha provisto el gobierno nacional. Recordemos que recientes informaciones decían que cinco personas ya están detenidas por este lamentable hecho. Tres, cuarenta y cinco minutos de la tarde. Despedimos. Gracias por habernos acompañado.